¿Qué es el programa de la Secretaría del Bienestar? Nosotros actualmente en el municipio tenemos incorporados a tres niñas, son mujeres y están cobrando actualmente la cantidad de cuatro mil pesos mensuales. Otros programas vigentes, ese se trabaja de manera coordinada con la Secretaría del Bienestar Federal, que es el de personas con discapacidad de 30 a 64 años. Recortemos que antes era el programa de 0 a 29 años y ahora con el presupuesto estatal es posible que se alce el rango de edad de 30 a 64. Actualmente se inscribieron 27 personas, este es un trabajo realizado con la Secretaría del Bienestar Federal y también tenemos vigente el programa de transmites. Este programa lo que pretende generar es apertura para aquellas personas que quieren cambiar de identidad de género. Actualmente se encuentran en el municipio dos personas que han hecho su cambio, de los cuales estaremos promoviendo el programa para que sea posible que más personas que desean cambiar de identidad puedan ser una realidad. Este último programa se hace en coordinación con el registro civil. Con el registro civil, con el INE y con el SAT. Es decir, el primer paso es acudir al módulo más cercano del registro civil. Aquí con la juez Moni tenemos una buena coordinación. El acta de nacimiento, el trámite es gratuito, solamente pagan su acta de nacimiento. El segundo paso es acompañarlos al INE para que realicen el cambio de su credencial de lector. Y por supuesto el tercer paso, siendo mayores de edad, pues es el del SAT con su RFC. Es importante señalar que existe una buena coordinación con el ayuntamiento que preside la ley normangélica Yañez Sierra para la apertura y seguimiento de estos programas. Así es. Sí, por supuesto. Otro de los temas que tenemos, pues también coordinados con derechos humanos, pues es precisamente el de la comunidad LGBTTQ y más. Que esta corresponde, pues también proteger sus derechos, si han sido denigrados, si han sido muleados, pues poder atender estos casos canalizados. Hasta el momento no tenemos ninguno en Jungapeo, pero la licenciada Norma nos ha encargado mucho que trabajemos con este sector poblacional para que los convoquemos a una reunión, que ellos puedan ser partícipes en las políticas públicas del gobierno municipal y por supuesto que poder llevar esos casos al gobierno del estado que es donde se está dando promoción total.